Novedades sobre la familia real española. En este caso el rey Felipe VI constata todos los rumores que están circulando últimamente por varios medios digitales que apuntan a que la crisis entre el actual rey de España y la consorte es insalvable desde que estallaba la crisis por Jaime del Burgo de manera completamente pública. Ahora se confirma a través del medio La Razón, un medio bastante solvente, que el rey Felipe VI ha regresado este fin de semana a esquiar en Vaqueira Beret sin la reina Leticia y esta aparición supone nuevamente un escollo más, no solamente en la relación sino a nivel público. Se constata que ni Leticia ni Felipe tienen la buena sintonía que intentan hacer ver en algunos actos oficiales y que últimamente, por cierto, no han querido ni siquiera hacer mucho alarde de llevarse bien. Últimamente, yo diría que desde el día en el que Leonor jura la constitución, se ve como Leticia está muy incómoda y ahí estoy completamente de acuerdo con Pilar Eire con lo que dice de que la situación entre ellos parece que es insalvable. Bien, vamos a comentar qué es lo que ha sucedido este fin de semana y por qué esta visita del rey Felipe VI al Pirineo catalán supone un nuevo problema en el matrimonio con Leticia. Vale que cada uno haga planes por separado, de hecho esto lo hemos repetido en el canal en innumerables ocasiones, yo creo que en una pareja, en una relación puedes hacer planes por separado, claro que sí. ¿Qué sucede? Que en un momento tan polémico y sobre todo tan grave institucionalmente hablando en el que se habla de que a Leticia le están haciendo la vida imposible con un acoso mediático tremendo por el tema de Jaime del Burgo, bueno, otras situaciones como por ejemplo el tema de Jaime Peña Fiel que ha dado recientemente una exclusiva, como sabéis, al medio que hay diario, el medio que hay diario le ha contratado para hacer, pues bueno, las veces de las columnas que hacía en el diario El Mundo, pero como fue despedido pues le ha contratado y de esta manera, pues bueno, mantienen una gran audiencia que todavía confía en Peña Fiel. Pues bien, ¿qué sucede? Que el rey Felipe VI, que ha sido muy criticado en los últimos días, por ejemplo, por personajes como Pilar Eire, diciendo que es que no le ha dado el brazo a su mujer, no la ha salvado de todo esto que se está viendo públicamente, nunca ha tenido un gesto conciliador con ella para que públicamente todo el mundo entienda que realmente Felipe VI y su mujer están bien, sino todo lo contrario. Este fin de semana nuevamente se le ha visto y ya lo tenéis aquí en la imagen. Esquí en Vaqueira Beret, son imágenes de la agencia EFE de comunicación y hace justamente un año que saltaba la noticia de que el rey Felipe había decidido pasar el fin de semana en Vaqueira esquiando, poco después de que lo hubiera hecho Iñaki Urdangarín. Y ahora, bueno, parece ser que ya no solamente la polémica viene servida porque acuda solo a las pistas de esquí, sino porque en mitad de una crisis que se le atribuye al matrimonio, no solamente acude sin la compañía de la reina Leticia, quien dice que no es nada aficionada al esquí. Y, bueno, la estructura de viaje la ha repetido como en la del año pasado. Va con sus amigos, no hace ningún tipo de alusión a Leticia y evidentemente aquí estáis viendo cómo disfruta de un fin de semana deportivo con amigos íntimos suyos y en ningún momento se le ve con su mujer. ¿Puede ser esto un indicio de una separación ya más que, bueno, pactada? Pues yo creo que sí. O sea, evidentemente no van a ir a todos lados juntos de la mano, pero creo que en un momento en el que se está hablando de una manera fulminante de que hay una crisis, de que es una crisis insuperable y que incluso es una crisis mayor que la que sucede en el año 2013 cuando se vincula a Leticia con Jaime del Burgo, os podéis imaginar además la cara de pocos amigos que tiene el rey Felipe VI es importante. Yo creo que una de las cosas a destacar dice que, igual que su padre, la princesa Leonor ha demostrado una gran afición por todo tipo de deportes, en concreto sobre los esquís. En numerosas ocasiones se ha visto a la princesa de Asturias en una faceta más guerrera al conseguir la plata en esgrima o durante el torneo Interacademia cuando tuvo la oportunidad de practicar el mismo deporte que tanto le gusta a Felipe VI. Pero bueno, lo que aquí yo creo que se resalta muchísimo es la falta de planes en común, de planes conjuntos en el matrimonio, la manera en la que Leticia se desvincula de alguna manera de su marido, solamente se les ve juntos en actos oficiales y el único día que sí salta la noticia de que Felipe y Leticia están juntos es entrando a un cine y a ambos se les ve cada uno por su lado y como que la imagen se filtra de una manera a propósito para intentar despejar los rumores. ¿Qué pasa? Que luego se suceden varias visitas del rey Felipe VI a otros lugares, a restaurantes con amigos, se dice que fue a ver a Zaragoza a Leonor y no le acompañaba a Leticia, ahora se ha ido a las pistas de esquí debe haber que ir a ver y no le acompaña a Leticia. O sea, son realmente cosas que se repiten, son muy reincidentes en el tiempo y en un lazo de tiempo muy corto, en un periodo de tiempo muy corto y además coincide con todo lo que está diciendo Jaime del Burgo. O sea, que os podéis imaginar el matrimonio como lo debe de estar pasando, la crisis es más que evidente. El otro día cuando acudieron a Hospitalet a inaugurar las torres de la familia Puig se les vio cada uno por su lado, Leticia con un rostro serio, Felipe VI también por su lado, Pilar Eire decía y bueno, era bastante repetitiva en lo mismo diciendo siempre que es que Felipe es el culpable de que a su mujer no le den su sitio porque Felipe podría haber hecho tal por Leticia y no lo ha hecho porque tal. Bueno, yo no sé qué os parece, yo lo que sí veo aquí es que hay una ruptura sentimental importante entre ellos dos, no hay ningún tipo de feeling, los actos oficiales a los que acuden se ve que es puro protocolo, no hay gestos de cariño entre ellos, los planes que hacen son siempre por separado y esto ha llegado a un punto en el que es insostenible. Yo creo que la separación y la distancia que hay entre ellos es más que evidente y cada día más. Una de las cosas más llamativas desde mi punto de vista es que en todo momento Felipe VI aparece con rostro serio y bueno, el 17 de febrero, que es el día en el que datan estas imágenes, el pasado viernes, acude con un grupo de amigos y la verdad es que el rostro, el semblante que tenía el actual jefe de Estado no era especialmente simpático. Aquí sí es verdad que rompe un poco el protocolo para hacerse una foto con esta chica que al parecer es una de las propietarias del restaurante El Fogón del Valle y bueno, lo que sí podemos ver es que no hay rastro ninguno de Leticia. Las imágenes de antaño en las que acudía Leticia, Felipe y sus dos hijas a esquiar, pues ya no se van a ver. Yo creo que de aquí a que volvamos a ver eso va a pasar mucho tiempo y sí lo vemos porque se habla ya de una separación de facto, o sea, una separación en la que evidentemente más pronto que tarde va a haber un comunicado y bueno, se dice que Leticia, que está destrozada después de todo lo que se ha publicado de Jaime del Burgos, pues bueno, imagino que andará pues por su casa o haciendo planes en compañía de otros amigos o amigas, pero desde luego que con su marido no está. No sé qué os parece la última hora, yo creo que contrasta bastante con la última entrevista dada por Jaime Peñafiel diciendo que Leticia es una persona mandona, que tal, que tuvo un encontronazo con ella muy grave en el que Felipe VI estaba también presente y esto sumado a todo lo que se ha dicho de que pues no le ha sido demasiado fiel a su marido, no sé hasta qué punto esto se va a aguantar por parte de Casa Real o si se va a emitir un comunicado a modo de zanjar rumores o qué, pero ya estáis viendo Felipe VI no hace planes con su mujer, se limita a ir a esquiar en solitario y esto yo creo que es un síntoma más de todo lo que puede venir de cara al futuro. Creo que Leonor va a formar parte no solamente de una de las, bueno, de las futuras monarquías más importantes a nivel de que está relanzando la marca institucional de España por donde quiera que pasa porque es una chica súper preparada, sino que además va a hacer un tándem perfecto creo que con su padre, con el rey Felipe. Cada vez menos son las apariciones de Leticia y Felipe y cada vez son más en las que a Felipe se le relaciona con Leonor, se dice que tienen una muy buena relación, o sea que no me extrañaría que dentro de poco estuviéramos, pues bueno, ante yo diría que un momento muy complicado en el matrimonio de ellos y que emitieran comunicados más pronto que tarde. Así que esta es la última hora, juzguen ustedes, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.